El juego es un first person shooter de terror ambientado en un buque que está encallado En la nieve y en el hielo, no sé nada más porque el juego tampoco da para mucho según las descripciones que he leído Así que vamos a probarlo Si veis un continuar no significa que lo haya jugado antes sino que debido a que es bastante fuerte gráficamente Y no está muy bien optimizado he tenido que realizar varias pruebas con diferentes ajustes gráficos Pero creo que he conseguido cuadrarlo bastante bien para que no cargue demasiado gráficamente el ordenador Y se vea más o menos fluidito Así que vamos allá Siempre me han gustado las pantallas de carga simples Parece que está hecha el carboncillo, mola Vamos a ver que tal está el juego Por cierto otra cosa que notaréis mientras juego es que yo solo hablaré cuando haya hueco para hablar Si estoy viendo alguna cinemática o cosas así me ahorraré el hablar porque entorpecería que vosotros que estéis viendo siguierais el juego Parece que esto empieza así que vamos allá Mi historia no es agradable No es suave y armoniosa como las historias inventadas Sabe a insensatez y a confusión A locura y a sueño Como la vida de todos los hombres que han decidido dejar de mentirse a sí mismos Herman Hesse No está mal Hace mucho tiempo existía un pueblo de gente sencilla, valiente y trabajadora Impenetrables bosques rodeaban aquel lugar por tres costados Y por el cuarto solo estaba la estepa Pero un día otras tribus surgieron de improviso y expulsaron al pueblo a las profundidades del bosque El bosque era oscuro y cenagoso Las ramas de sus árboles se entretejían con tanta densidad que resultaba imposible vislumbrar el cielo Y los rayos del sol apenas podían alcanzar las aguas estancadas Y cuando alcanzaban las aguas El hedor que surgía Enfermaba y mataba a los miembros de la tribu uno por uno Vaya No les quedaba más remedio que salir del bosque Y solo tenían dos formas de hacerlo Volviendo sobre sus pasos y enfrentándose a enemigos de gran fortaleza y mayor maldad O seguir adelante entre los árboles gigantes Que se abrazaban entre sí con sus poderosas ramas Y hundían sus nudosas raíces en el viscoso sedimento del cenagar Aunque era un pueblo fuerte Y tenía el coraje suficiente para luchar hasta la muerte contra un enemigo que ya los había derrotado No podían morir en combate Pues tenían sus propios preceptos Y si morían Dichos preceptos se desvanecerían con ellos Y durante las largas noches Se sentaban y escuchaban meditabundos los murmullos de los árboles y de la venenosa hediondez del pantano A su alrededor Las sombras de las hogueras danzaban al compás de una melodía silenciosa Pero no parecían sombras Sino más bien Los malvados espíritus exultantes que habitaban en el follaje Vale Pues... Vamos a ver ¿Dónde estoy? Vale, en el suelo Ya sabemos algo Por cierto ¿Son cosas mías o estoy escuchando a un bebé? Ahí está Pero... Son sonidos metálicos No puedo subir Vale, supongo que no debo subir En fin Sigamos A ver si se... Ahí hay una escondilla A ver Botón derecho ¡Oh! Que el ordenador se peta Vale, eso que estáis viendo es porque usa physics de envidia Y pese a tener una tarjeta gráfica bastante potente ¡Ey! Vale O sea, parece que puedo ir rompiendo el hielo ¡Qué pasada! En fin Hay que tener cuidado A ver... ¡Ey! ¿Por qué demonios? Todo lo que toco se rompe Es una... Una pregunta a tener en cuenta Vale Ratón botón derecho Muy bien A mi personaje le encanta este ruido ¡Uh! Una linterna Sí, porque ahí no se ve nada Arranca ¡Ja! ¿Habéis visto? La linterna se enciende después de estar rota Porque es rusa ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! No mola Está todo congelado No importa Por lo que estoy viendo Este barco lleva aquí una eternidad Vale Voy a apagar el linterno porque aquí no hace falta Vale Puedo volver a abrirla Es importante En fin ¡Wow! ¡Que me como la puerta, señores! Mi personaje es idiota ¡Tong! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Uh! ¡Un perro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya me caí! ¡Yupi! Vale Un flashback Debe ser de como llegué aquí, supongo Coño con las botellas Coño con las botellas Debe ser de como llegué aquí, supongo Gracias.